Buenas tardes a todos. El vídeo de hoy va dedicado especialmente a todas las familias, todos aquellos que tenéis niños, sobrinos, nietos, etcétera, en periodo escolar, pero da igual el gramo educativo, sea en primaria, secundaria, formación profesional, universidad, etcétera, etcétera. Pero también y especialmente pido la ayuda de todos aquellos que sois profesionales de la salud, como los educadores físicos y deportivos, en ciencias del deporte, los nutricionistas, enfermeros, médicos, psicólogos, fisioterapeutas, etcétera, etcétera. Para todos pido que levantemos la voz contra la circular emitida este viernes por la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, donde insta a todos los centros educativos de la región a paralizar la implantación de la tercera hora de educación física para el año siguiente, devorando su puesta en marcha para el curso 2021-2022, pasando al 2022-2023. Esta es la segunda paralización y demora que produce esta medida. Justo lo contrario de lo que marca la violencia científica, que dice que aquellos individuos, aquellas personas, niños, adolescentes, mayores, que tienen mejor condición física, afrontan mucho mejor un posible contagio, una posible enfermedad relacionada con la COVID-19, y resulta que la Consejería de Educación, amparada por la Consejería de Sanidad, precisamente dicta la norma contraria. Se ha demostrado que la educación física es un lugar, sus clases son seguras, es un lugar, generalmente, en el que utilizamos espacios al aire libre, espacios abiertos. Los gimnasios son muy grandes, son ventilados, pero, sin embargo, resulta que aumentan las ratios en espacios reducidos y en aulas pequeñas. Va a resultar que dos horas de educación física no contagian, es decir, podemos dar clases lunes y miércoles, pero si tenemos una tercera el viernes, esa ya te contagia seguro. Hace ya bastante tiempo que Europa nos ha recomendado aumentar el horario lectivo de la educación física, pero no solo el Parlamento Europeo nos recomienda esta medida, también otras instituciones y organismos de carácter público internacional y de prestigio, como puede ser la UNICEF, la UNESCO, la Organización Mundial de la Salud, la Universidad de Cambridge, etcétera, etcétera, nos aconsejan de manera encarecida y de manera repetitiva que aumentemos el horario lectivo a un mínimo de tres horas a la semana. Pero, sin embargo, lo ideal sería aumentarlo hasta una hora de educación física diaria. Esto no es una barbaridad. Esto es lo normal en los países más avanzados a nivel educativo, como son los nórdicos. Esto es lo que deberíamos implantar en nuestro país. Y si realmente el argumento sanitario fuera que hay que mantener los índices de salud y tener precaución ante la pandemia, debería ser justo la medida contraria, aumentar a cinco horas de educación física a la semana. Se ha demostrado de manera repetitiva en muchos estudios científicos que materias como la educación física, la música, la educación plástica visual y otras, pero especialmente la nuestra, trasciende cualquier materia. Es una educación integral, donde se cuida el aspecto motor, pero también el cognitivo, mejora el rendimiento académico, mejora el comportamiento de los alumnos, aparecen menos conductas disruptivas, mejora la focalización de la atención, también la parte psicológica, mejora los problemas de ansiedad, mejora la autoestima, disminuye la depresión, etcétera, etcétera. También aumenta la sociabilización, es decir, alumnos mucho más sociales, con relaciones más sanas, más felices, etcétera, etcétera, pero también podemos enfocarnos en la parte de salud como es el periodo actual. Si realmente fuera un criterio sanitario, no sería lo ideal recortar o mantener las dos horas actuales, no, 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 todo lo contrario, habría que aumentar hasta una hora diaria, consiguiendo alcanzar las cinco horas semanales de educación física. Es una época muy complicada, donde los índices de sobrepeso, obesidad, diabetes, también otras enfermedades en personas mayores, como son la hipertensión, el síndrome metabólico, la estroporosis, etcétera, etcétera, son caldos de cultivo para el mañana. Es decir, el capital óxido, por ejemplo, de las niñas, se forman en edades tempranas, no cuando ya seáis mayor. Pero no hay que olvidar algo muy importante. Es ahora, en el hoy, en el presente, cuando se generan el mañana y el futuro de nuestros niños, su salud, su desarrollo integral, su escala de valores, sus aprendizajes, sus emociones, sus expectativas, todo, todo se cocina en el hoy, no en el mañana. Por eso os pido a todos que si tenéis contacto con los medios de comunicación, que habléis con ellos. Si tenéis contacto con gente que pueda darnos eco, visibilidad, a este problema, que habléis con ellos. Pero no solo si tenéis contacto con este tipo de personas, también que lo hableis con vuestro entorno de trabajo, con vuestros familiares, con vuestros amigos. En definitiva, que lo hableis con todo el mundo para que nos podáis hacer altavoz, aspersor de nuestras reivindicaciones y que la niña que viene realmente tengamos la tercera hora de educación física que nos llevamos prometiendo ya hace tiempo. ¡Gracias por ver el video!